¡Muy buen inicio! ¡Muy buen inicio! Y no, tu opinión es la que cuenta y con la seguridad de que podemos lograrlo. Asimismo, nos pasa con las cosas del corazón. En lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos, cuérbis. Es decir, yo puedo lograrlo. El amor lo vence todo. Pero empecemos con el 3 de pentáculos. Para empezar es un número cabalístico, que en plata se refiere a bendiciones múltiples. Se trata de una concreción de una idea o un proyecto, ¿ves? Es lo que debes de pensar para traer la abundancia. Tu idea va tomando forma. En el mundo real, tú dispones de una satisfacción inicial que te empuja a más, a la vez que otros van viendo tus logros, los van respetando y admirando. Tienes muchas habilidades y de estrés, a mi cuervito, que ni tú mismo te imaginas. Y esto es solo la muestra de que puedes, de que es posible, de que si vas por más, conseguirás más y mejores resultados. El 3 de oro en una forma profunda de inspiración y aliento para ti. Así que mi cuervis, cambia esa forma de pensar. Tú puedes y lo vas a lograr. Puede haber desalientos y obstáculos en tu camino. Pero si te esfuerzas y tienes tesón, paciencia y voluntad, llegará el éxito sin duda. La base de la baraja nos lo confirma. El caballero de copas representa una suerte de mensajero. Que indica la llegada de una persona muy especial a tu vida. Esta carta tiene una energía misteriosa, pero encantadora y receptiva. En el lado positivo, el caballero de copas es una carta cariñosa. Con su gran romanticismo, la convierte en una carta muy positiva y favorable para los asuntos del corazón. Yes. Al punto de que si estás en pareja, puede haber definiciones importantes como un matrimonio en puerta o una unión mucho más sólida y apuntada al futuro. Te cubren en esta semana los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Busca tu signo oculto. Puede ser tu parejita karmática con la que pasarás momentos inolvidables. Puede ser un amigo o una amiga. Tómalo o deséchalo. Si estás en solitario, la carta indica que hay grandes posibilidades de que aparezca alguien que sacudirá tus sentimientos como un temblor huracanado. Sigamos con la fuerza. La fuerza es una carta de gran significado, muy alentador para esta posición que indica la fortaleza, el coraje, la paciencia, el control y la compasión. Representa la resistencia o más bien la resiliencia, el impulso, voluntad de sobrevivir, el deseo en sí mismo de vivir, la capacidad para vencer todos los obstáculos. A Leo, la fuerza es la carta que los identifica y sí poseen energías de superación y total vitalidad, pero aún más de dominio, que es lo que destaca a este signo. Es el poder de la mente sobre la materia, de la inteligencia sobre la fuerza bruta. También es la pura representación de la paciencia, la sutileza, la intuición y la reconciliación de los opuestos. Para ti, esta triada es capaz de controlar los instintos más básicos para alcanzar tu meta. Nunca te rindas, no te agotes, no te impongas, simplemente resiste. Sigue tu camino inexorablemente hasta que consigas lo que te has propuesto. Supera cada obstáculo con inteligencia y sutileza. Domina tus impulsos más bajos. Avante a triunfar con maestría en el control de tus instintos, de las pasiones y de los deseos más bajos. Viene a mostrarnos la capacidad que tenemos para construir nuestro propio destino con constancia, paciencia, fuerza de voluntad y humildad. Y así cambiar las circunstancias y entorno para mejorar el mundo que ya hemos creado. Finalizamos con el 3 de copas. Esta carta, cuando se realiza en una triada, viene a significar que en el camino está conseguir lo que deseas. Vas a resultar complicado, pero incluso habrá cortes que te pueden hacer desistir de tu empeño. Pero no, mi cuervito, tú tienes todo para ganar, darte una tregua, pero no claudiques, ya lo dicen por ahí. En temas amorosos, el 3 de espada es una carta ciertamente dolorosa, en donde tu corazón y tus emociones están atravesados por una o más cosas que te llevan al límite emocional. Pero a la vez, su mensaje es que saldrás avante y te curarás para disfrutar otra vez de la vida y al máximo. Espiritualmente, el 3 de espada es la baraja de la recuperación y mejoría en los aspectos de fe y creencias. Apóyate en ello. A pesar de que su significado sea negativo, quisimos reflejar que todo lo malo pasa. Centramos en la parte positiva que representa esta carta. Una carta que, aunque representa un momento doloroso, también tiene un mensaje de superación. Un mensaje que no debemos olvidar. Un nuevo comienzo que, a pesar de ser duro y doloroso, debes enfrentar de forma honesta para superarlo. Un símbolo para recordarte cada día que, aunque alguien te rompa el corazón, puedes sanar cualquier herida, mi cuervis. ¡Yes! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!